Un ogro verde, monstruoso y ridoso se llevó el corazón de todos. Hola que tal mundo fano, yo soy Lalo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de la película que detuvo el monopolio que Disney venía construyendo desde los años 30's. Estamos refiriéndonos a Shrek, la película que inauguró Dreamworks a manos de Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg y Adam Anderson en el año de 2001 y que se ha vuelto una de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Y por ello hoy hablaremos de lo mejor y lo peor de esta película, tomando en cuenta referencias de otras, porque así lo requiere esta obra de arte. Así que si no hay nada más por agregar, adentrémonos en Shrek. Supongo que no hace falta, pero la película sigue la aventura de Burry Shrek, que tras un desafortunado encuentro se ven envueltos en el rescate de la princesa Fiona, que está cautiva en un castillo custodiado por un dragón, todo encombenado por Lord Farquaad, quien desea casarse con Fiona para proclamarse rey de Duloc. Pero todo tomará un rumbo muy particular, pues en el trayecto se explorará el tema de expectativa versus realidad a partir de tus sueños y las inesperadas posibilidades que te puede brindar el destino. Pues dentro de la trama los personajes se conocerán a sí mismos al enfrentarse a situaciones poco convencionales. Así es, esta película es un éxito porque toma todo lo ya escrito y decide darle la vuelta. ¡Burro! Entiende que yo no soy el del problema. El mundo es el que parece tener problemas conmigo. Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso prefiero estar solo. Lo que destacaría primeramente es el guión, que sin duda apela a los cuentos de hadas, pero no solo uno. Desde la primera escena ya estamos desechando a los personajes de estas míticas historias. Claro que igualmente tenemos el rescate de una princesa, que para empezar, la realidad es que se puede defender sola, pero se quedaba cautiva probablemente por los mensajes inculcados por sus padres de ser rescatada por un gallardo príncipe. Pero justo ahí es más claro que nada. Esta película se va a tratar del crecimiento personal, de abrirte al cambio, de darte la oportunidad de conocer a alguien para así conocerte a ti mismo. Desde todos los enfoques, un amigo que desquicia, pero te enseña de manera gentil todo lo que ninguna otra persona ha hecho por ti. También claro el amor de una persona, que por la razón que sea puede ser inalcanzable, pero que cuando te permites conectar pues creas la realidad del verdadero amor. E incluso el guión nos presenta la idea de que equivocarse es parte de la vida, pero la comunicación y la determinación te dará tu final feliz. Algo que también destaca mucho es el soundtrack de William Powell, que nos presenta un ambiente mágico, épico, cómico, que durante toda la película aligerará el romanticismo y el dramatismo, pero que además se equilibra perfectamente con la selección de música que ya era popular en esa época y que nos mantenía tarareando, como lo son All Star, que es el tema de inicio, Hallelujah, On The Road Again, I'm Believer, entre otras. Y aquí es donde menciono otro ejemplo similar. En Guardianes de la Galaxia, del actual MCU, vemos mucho uso de música pop de la época de los 70s, 80s y más. Y por supuesto funciona, porque al escuchar una canción ya clásica conectas directamente con lo que ves en pantalla. Sin embargo, no alcanza para sostener el audio. Y ese es el detalle. Guardianes es igual una joya, pero no tiene un tema del soundtrack creado tan familiar como lo tiene Shrek. Y esa es la clave, combinar clásico con creaciones propias de una manera que embonen tan perfectamente que hacen que sea imposible no disfrutar musicalmente este filme. Ahora, un tema algo complicado de explicar es la animación. Si bien Pixar con Toy Story cambió el mundo animado tradicional al uso de computadoras, fue en el 2001 cuando todos quisieron innovar. Disney ya con Pixar empezaron a crear el mega monstruo que fue y es Monster Inc, pero DreamWorks buscó algo un poco más arriesgado. Y es intentar emular el stone motion, pero en digital, para que así se lograra un hiperrealismo más claro. Lo que inicialmente ocasionó un problema, pues según Katzenberg, los primeros diseños animados daban cierta incomodidad o miedo por no ser orgánicos, por lo cual les dieron un cambio donde se mediará el realismo con lo fantástico, dándonos algo nunca antes visto. Pero aquí abro un paréntesis. La película de Spider-Man, recién estrenada en junio de 2023, propone una animación que mezcla todo, realismo, cómics, 2D, 3D y ojo aquí, un intento de emular digitalmente el stone motion a palabras de Cruz Contreras, un animador mexicano que participó en la película y que acaba de estar en el podcast de Mr. X por si quieres echarle un vistazo. Pero sí, Shrek hizo hace más de 20 años, lo que hoy con un avance tecnológico mayor se está perfeccionando. Para el último aspecto voy a mezclar dos cosas, una buena historia tiene personajes variados, tanto en forma como en personalidad y desarrollo, y qué más variado que un burro, un ogro, una princesa y un enano rey para darnos una gran trama. Pero en este caso el cómo se usan es lo destacable, pues todos exploran sus frustraciones a partir de sus características físicas, su pasado y claro su momento actual, que se ve interrumpido por los actos de un egocéntrico rey, pero que dan lugar a increíbles escenas que se sienten incómodamente familiares. Como cuando Shrek habla de la flor que es bonita para Fiona, es algo que no se siente cómodo, porque así es como nos sentimos cuando no sabemos cómo expresar nuestras emociones. También Fiona hablando de la fealdad, porque es lo que le enseñaron y por ende no se da cuenta de cómo sus palabras pueden herir. Y todo aterriza en más allá de belleza o faldead, en la aceptación de todos los matices propios para conectar con otra persona. Sí, como ya saben, mis favoritas son las escenas que te hacen llorar y por supuesto Shrek tiene varias. Pero ahora hablemos de lo negativo, o sea nada. Bueno vale, intentando pensar mucho, diría que lo más negativo son algunos agujeros de trama que agilizan la película. Pero es que eran otros tiempos donde una película animada de más de dos horas no funcionaría, así que no creo que este punto cuente. Otra cosa tal vez sea la comedia muy cómoda que a veces se permite, pero en realidad no. Esta película equilibra comedia fácil para niños y comedia con doble sentido para adultos. Esa es la razón de que sea tan familiar. Diferente a como ocurre con Minions o con Cars 2, por ejemplo, que se nota el enfoque muy infantil. Aquí buscan llegar a todos y sí que lo consiguen, así que también descarto el punto. Incluso también leyendo blogs, hay quien opina que el doblaje y su libertad afecta. Pero tal vez es mi fanatismo por la comedia, pero yo creo que Eugenio y el mismo Alfonso Obregón solo hicieron aún más digerible la conexión, al menos para los latinos. Así que creo que esta película, siendo objetivos, en sí no tiene puntos débiles. En conclusión, Shrek ocupa todo lo que debe tener una buena película, pero sin saturar, sin exagerar y, por supuesto, proponiendo. Combinó elementos que hasta la actualidad son bien aprovechados y elementos que hoy en día ya son novedosos, pero que desde ese momento cambiaron la industria. Tuve incluso las características que en el arte hacen populares o emblemáticas a las obras. Hablo de los rumores. Desde el raro odio de la banda Smash Mouth, el ser una construcción surgida de un ex Disney y, por supuesto, haber ganado el primer Oscar de la animación. Fue justo la película que nadie pedía, pero que el mundo del cine necesitaba. Y es por eso que se volvió un clásico instantáneo, que hoy después de más de 20 años nos sigue teniendo con alta expectativa con su siguiente secuela. Pero ese será tema de otro video. Por el momento Shrek recibe 5 diamantes y el total reconocimiento como carta de amor al cine. Pero, ¿tú qué opinas? Déjalo en la caja de comentarios y ya que estás por ahí, no olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte, que estamos por llegar a 3,000 suscriptores. Esto es todo por el día de hoy, nos vemos a la próxima. Chau, chau. Chau, chau.